hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de 412 ruedas amigos estamos en este motovlog probando la motocicleta hayo en el k 150 una motocicleta doble propósito por cierto me ha dejado muy muy sorprendido por su motor muy suave por la suspensión no está súper bien bueno ahora vamos a ir al valle de los chillos vamos a ver si podemos sacar un buen top speed de bajada tomamos en cuenta que vamos dos personas porque vamos a ver el tema de la subida a ver cómo cómo anda ella cómo responde con dos personas pero le digo que los frenos están súper buenos súper bueno los frenos bien suavita no sé cómo va atrás del pasajero ya le vamos a preguntar qué tal siente ese asiento qué tal siente la posición sobre todo de manejo de la prueba la posición de de pasajero como tal pero si le digo que está súper bonita la motocicleta super ready 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 bien tomemos en cuenta que es carburador pero no me disgusta para nada está muy bien carburada la más está súper ready carburada bueno aquí como estamos en ciudad alumbra bien sí pero ya vamos a tomar la autopista vamos a ver cómo va cosas a rescatar de la motocicleta es el motor súper suave su embrague que ya lo habíamos mencionado en el vídeo anterior no un vídeo que hicimos ya primeras impresiones de ella cosas muy buenas miren está aprendida no se escucha el motor muy pero muy suavito embrague muy suavito no está súper bien muy fácil de encontrar el neutro el pedal de cambio está justo justo a la medida muy facilito de encontrar el neutro muy facilito de de meter los cambios no es que tienes ese problema de que te vas a quedar un neutrazo juego pero no muy fácil el freno igual está súper bien está en una posición muy buena muy correcta sí sí y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 bueno venimos ya probando y déjenme decirles que ok supuestamente de su vida vimos que venía 90 subida con dos personas también en cuenta con dos personas bien pareciera que bien pero ha de ver todos vienen unos 80 para ser es muy sincero de bajada igual vimos que pegó 122 el top speed que no se sentía tan real igual ha de haber metido unos 10 kilómetros por hora casi como todas las motocicletas a haber sido 112 de haber sido pero pero porque también viene limitada no o sea no no se puede exigir mucho es llega a los 10 ya corta ya no no es que va a llegar a los 12 como dice ahí otra si da más se va a esa velocidad muy relajada la motocicleta es como que quiere más pero ya no tiene otro cambio no entonces una muy buena combinación de catalina no esta moto corre y sí que corre bien bueno para el cilindraje créanme que yo la veo suficientemente tomando en cuenta que es una moto doble propósito para campo para caminos de segundo orden tercero orden como tal no es una moto de velocidad entonces el concepto está muy bien logrado a ver ahora el pan de él no 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 aquí ve hola jeffrey bueno amigos ya venimos ya de probar la nk 150 y cuando la siento bien para hacer 150 vamos a darnos una vuelta aquí a jb que nos invitaron a un evento miren las motocicletas que hay aquí un lujo todo esto hola chicos cómo vamos qué tal cómo vamos hola 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 estamos aquí miren esta nk no es nk 300 es una moto de la categoría bueno se parece ya la mediana cilindrada muy bien trabajada los cortes de las líneas no está brutal está muy linda la bogue 500 que maneja la misma plataforma que la onda se ve 500 que está por allá que ya vamos a ir miren por aquí la alonso y miren por aquí la alonso y miren estas dos 200 aquí en motos jb encuentran de todo un poco a miren la pro long sin pro 3 la 200 y aquí decía miren onda se ve 500 x maneja la misma plataforma de la bogue 500 que está por allá miren esta adventure esta motocicleta no muy bonita esta katm 390 esta motocicleta en su categoría tiene la mejor tecnología no tiene regulación precarga y rebote en las barras invertidas y adelante tiene lo que es a veces porque tiene muchos juguetes créanme que tienen muchos juguetes vamos a hacer un vídeo de características de esta motocicleta y prueba de manejo de manejo entonces miren por acá y también de esta 11 prueba de manejo y ahí está la rally 300 por esa la bogue 300 muchas motocicletas vámonos acá dentro que también hay más motos por acá adentro qué tal hola 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 qué tal permiso hola 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 a ver aquí tenemos una vallax pulsar 180 hola hola porque tenemos miren otra los 5 una highway de r 160 y miren por acá a mucha gente a mucha gente que tal un videíto un videíto hola 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 hol amigos y miren acá la bogey 300 suena súper rico súper rico bueno me lo siguen llegando los amigos motociclistas por allá viste y andamos más amigos que chévere y aquí están llegando más amigos motociclistas al evento que hizo aquí en nuestro pana aquí está beto ya lo que reconocía beto qué iras beto estoy bien creo que ha venido el grupo de ese raíz de también vamos a ver quién nomás están aquí permíteme saludarte beto cómo vas salud a la cámara sin grabarte hola hola acá también está nuestra amiga motociclista hola hola diga la cámara pero cuando así si amigos sí si todos todos claro que sí claro que sí amigos llegaron muchos chicos a ver el tema de las motocicletas bueno amigos ya nos vamos ya probamos algunas motocicletas ya le dimos gas ahora vamos a ver de su vida cómo se comporta la motocicleta vamos a ver de su vida cómo nos va qué a 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 aquí, aquí, a ver probemos de aquí, mira ahí sí, ¿cómo sentiste? feo no es un golpe seco, así como tal pero bueno, todo va en conjunto, verás va la suspensión, va el asiento balas, llantas, todo hace un mismo, todo conforme a la suspensión bueno amigos, ya hemos llegado al final del video espero que les haya gustado, les haya encantado la manejamos, la iluminación, obvio es halógena no es LED, no es que lo haga mal pero ustedes saben que LED lo hace mejor pero siempre con este bien diseñado vemos que es 150, se comporta bien, se comporta la altura, la suspensión muy rica yo la verdad no siento mucho el camino irregular prácticamente no lo siento nada le pregunto al pasajero porque el pasajero es el que sabe llevarse la peor parte en todas las motocicletas entonces, me indica que la suspensión es mejor que la DR-160 y es válido, obvio, ¿no? la DR-160 es una moto Nike con una suspensión un poquito más dura y esta es una motocicleta a doble propósito con una suspensión más suave para ese tipo de caminos por la cual ahorita acabamos de subir bueno, se cuidan chao, no se olviden de darle like si vienen todas las redes sociales facebook, instagram, youtube no se olviden de comentar dale ese buen like amigos chao, chao nos vemos a hacer un nuevo video